La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 11 de mayo del 2018 Iniciamos El Juzgado Novena de Instrucción de San Salvador A petición de la Fiscalía autorizó 6 meses más A la fase de investigación en el caso denominado Trances en el que se procesaron a 18 personas Vinculadas a una red de sobornos Entre ellos, ex empleados judiciales, ex alcaldes y abogados El nuevo plazo de instrucción que otorgó la jueza Finaliza el 7 de septiembre Durante este tiempo, la Fiscalía y defensores Seguirán recopilando pruebas de cargo y de descargo Entre los acusados está el expresidente Elías Antonio Saca Acusado de cohecho activo Por el supuesto soborno a una empleada De la Cámara Primero de los Civil de San Salvador Para que filtrara información del juicio civil Por enriquecimiento ilícito Por un monto de 3 millones 970 mil dólares Contra el Mercharley El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador Condenó a 15 años de prisión A los policías Edwin Antonio Juárez Y Gustavo José Figueroa Moreno Por extorsión agravada contra una pareja Según la declaración de la víctima Él se encontraba en fase de confianza Porque anteriormente había sido condenado Por delitos relacionados con drogas En el 2016 cuatro agentes lo detuvieron Y le implantaron droga Diciéndole que si no entregaba 20 mil dólares Le iban a quitar el beneficio que éste gozaba De tal manera que les ofreció 6 mil dólares de adelanto Luego los agentes le exigieron a su esposa el rezo El juzgado 13º de paz de San Salvador Resolvió instrucción con detención En contra del agente policial Oscar Daniel Martínez Posada Acusado de acoso sexual Y expresiones de violencia contra la mujer La víctima, quien también labora como agente de la PNC Asegura que en septiembre del 2017 Fue trasladada para el área de emergencia 911 En San Salvador Donde a los tres días de iniciada su función Y su compañero de trabajo comenzó a acosarla Finalmente estas se volvieron agresiones físicas El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador Instaló la vista pública contra Kevin Armando Rivera Y Ricardo Isaías Fuentes Acusados del homicidio agravado en perjuicio de Carlos Daniel Álvarez La vista pública continuará el miércoles de la próxima semana a las 2 de la tarde Con la declaración de más testigos de descargo El hecho ocurrió en la colonia Escalón la tarde del 13 de abril de 2015 Donde los imputados iban como pasajeros en un bus de la ruta 101D Y comenzaron a robarle a los pasajeros Originándose una discusión cuando fue atacada la víctima El Juzgado de Paz de San José Guayabal Departamento de Cuscatlán Ordenó instrucción con detención contra Carlos Alberto Mazariego Promicidio culposo en perjuicio de Mario Ernesto Rivera El juzgado además giró órdenes de detención Contra Rolando José Rivera y José Santo Figueroa Quienes están prófugos Los hechos se dieron el 21 de febrero En el barrio El Niño de San José Guayabal El Juzgado de Paz de Suchitoto Decretó instrucción con detención Contra Ricardo de Jesús Barriento Y Julio César Ayala Acusados de dos homicidios y un homicidio tentado Las víctimas fueron atacadas al interior de su vivienda Con arma de fuego el 18 de noviembre de 2015 En el cantón Tenango Abajo de Suchitoto, Cuscatlán El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana Condenó a 20 años de prisión A Hélder Amilcar Monterrosa Por el delito de extorsión agravada y tenencia, portación O conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego El condenado junto a otros sujetos Le exigían 500 dólares a la víctima Dinero que fue entregado mediante un dispositivo policial Que permitió la detención del imputado El 21 de julio del 2017 en Metapan El Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán Envió a prisión con instrucción A José Abraham Pacheco, Sergio Girón Flores Y Carlos Alfredo López Los tres están acusados de homicidio agravado En perjuicio de José Edicardo Rodríguez El crimen ocurrió el 26 de noviembre del 2016 En el cantón Buenavista de San Pedro Perulapán De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en la acción